Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a terminar con mis planes para agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA. Y es que llegamos al vídeo número 30 de 30, el de los Charlotte Hornets. Si queréis ver alguno anterior, hay una lista de reproducción en el canal con todos los vídeos. ¿Y por qué he dejado para el final a Charlotte? Por Mike Bridges. Y esa es la realidad. Tenía muy pocas ganas de hablar de este equipo porque tengo muy pocas ganas de hablar de esta situación. Tenía algún atisbo de esperanza de que a lo largo del proceso, mientras hacía los otros 29 vídeos supiéramos algo más, la realidad es que Mike Bridges va a volver y hay que contemplar esa posibilidad. ¿Por qué intento hacer estos vídeos realistas? Así que no puedo alargarlo más. Pero bueno, vamos a hablar de los Charlotte Hornets que aparte de eso son un equipo con mucho talento, que acaba de tener muchísima suerte y acaba de conseguir el segundo pick del draft, que no creo que vaya a cometer el error de no seleccionar a quien tienen que seleccionar. Pero bueno, aquí, desde luego, vamos a hacer las cosas bien. Y los Hornets son un equipo que tiene algo de flexibilidad, no va a tener realmente margen salarial si retiene a sus jugadores principales, pero las cosas pueden volverse mucho mejores a nivel competitivo en Charlotte muy pronto y vamos a hablar de todo ello. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, lo agradecería muchísimo. Todos estos vídeos han supuesto muchísimas horas de trabajo y me encanta hacerlo, pero siempre se agradece ver cómo aumentan los suscriptores y los vídeos reciben likes y visualizaciones por ello. Y bueno, por supuesto, dadle a like, comentadme debajo qué os ha parecido todo esto y ahora ya sí, vamos a empezar. Como decía hace un rato, Charlotte es una franquicia curiosa. Para empezar, puede que haya un cambio de propietario. Michael Jordan es a día de hoy el propietario y me parece un desastre como directivo, como jefe de un equipo. Pero está ganando fuerza la posibilidad de que Michael Jordan decide vender una parte de su porcentaje de la franquicia y puede que con eso pase a un puesto secundario, lo cual estaría bien. Grabé esto literalmente un par de horas antes de que se anunciara la venta por parte de Michael Jordan de los Charlotte Hornets y no es que cambie mis planes en absoluto. Creo que con la llegada de un nuevo propietario tal vez intenten ser más agresivos, pero bueno, este es mi plan y esto es lo que yo haría. Sea como sea, me alegro de que Jordan ya no sea propietario de los Charlotte Hornets. Y aparte de eso, los Hornets son un equipo que va a tener muy poquillo margen salarial o realmente nada. Muchos jugadores en plantilla, 5 picks decentes en el draft y van a tener que hacer auténticos malabares simplemente para mantener el equipo que quieren mantener y decidir a quién quieren cortar. Y eso es en lo que nos vamos a centrar aquí. Los Hornets podrían tener hasta 25,5 millones de dólares en margen salarial. Esto se evapora teniendo en cuenta el cap hold de Miles Bridges más P.G. Washington, incluso Kelly Ubre o Dennis Smith Jr. y compañía si quisiera mantener alguno más. Pero la realidad es que a efectos prácticos no tienen margen salarial. Podrían en ese caso, entonces, utilizar su mid-level de 12,2 millones de dólares y su excepción bianual de 4,5. Tampoco van a poder porque es que la plantilla está completísima. A nivel de agentes libres tienen a Miles Bridges, que es agente libre restringido un año después, después de, bueno, todo el tema de que hablaremos en breve. Esquilibre Jr., que es el agente libre sin restricciones. P.G. Washington, que es agente libre restringido. Dennis Smith Jr., que ha tenido una temporada de resurgir totalmente. Es Vimy Hilux, que llegó en medio de la temporada como parte del intercambio de Gillian McDaniels. Y, por último, Theo Malidon, que es un jugador en contrato dual, que tuvo una buena temporada este año con Charlotte. Y es un equipo que, eso, este año tuvo muy mala suerte. Les faltaba Miles Bridges, que al final era su segundo mejor jugador. La Melovol se perdió gran parte de sus partidos y el talento no estaba a la altura. Y, en consecuencia, tuvieron un récord muy malo. Y, de hecho, tuvieron la suerte de escalar en el draft y conseguir ese pick número 2. Pero vamos a hablar un poco de qué es lo bueno y malo en este equipo. Para empezar, entre sus fortalezas principales, creo que como número 1 está ese pick número 2. Porque esa elección puede realmente arrojar un jugador que podría ser su próximo jugador franquición por encima de la Melovol. Y, si no, puede que a la par de la Melovol. Y eso, desde luego, tiene un valor tremendo. Adicionalmente, tiene a la Melovol, que es un jugador muy bueno. Que ha tenido un historial médico complicadillo en sus primeras tres temporadas. Lo cual no es ideal. Pero, aún así, en su segundo año fue un gol de estar. Solo tiene 21 años. Es muy, muy bueno a nivel ofensivo y un grandísimo pasador. Sería ideal que fuera un mejor defensor, eso desde luego. Pero es una fortaleza, aún así. Y creo que es un equipo que ha mejorado mucho gracias a su entrenador. He puesto aquí fundamentos. Podríamos incluso poner entrenador. Los Hornets, en una temporada desastrosa, acabaron jugando mucho mejor de lo que uno se esperaba. Defendieron un nivel bastante alto, de hecho. Y ha mejorado en los típicos aspectos básicos que muchos equipos a veces desestiman. Como es la seguridad con el balón, el repartir juego, el asegurarse los rebotes. Y ese tipo de cosas asientan bases que luego realmente te ayudan a ser mucho más competitivo. A nivel de debilidades, necesitan mejorar en el triple. Excepto ando a la Melo Ball y a Terry Rusir, que de hecho tuvo un año muy malo. Y Gordon Hayward, que no creo que vaya a durar mucho más en el equipo. Los Hornets no tienen mucho tiro. Es un mal equipo ofensivo. Una cosa que también creo que mejorará simplemente con la maduración de alguno de esos jugadores. Y es un equipo realmente ineficiente. Tienen muchos problemas para conseguir cadastras fáciles en el interior. Con lo que depende mucho de su tiro. Y si es un equipo que no tira especialmente bien de 3, esto no es ideal. Pero que respeta sus necesidades. Creo que para empezar necesitan paciencia. Entiendo que lleven unos cuantos años frustrantes y quieran mejorar. Pero mover el pick número 2 no es una solución. E intentar ir a por jugadores que ayuden a efectos inmediatos a este equipo tampoco creo que sea una solución. También necesitan liberar contratos porque tiene una plantilla muy sobrecargada. Y en breve se empezará a cobrar más dinero un jugador como la Melo Ball, por ejemplo. El contrato de Hayward se termina. Pero el de Terry Rusir es largo y bastante caro. Y puede que haya que pensar un poco en esa posibilidad. Y les vendría muy bien ganar profundidad de ala. En lo que respeta a sus jugadores en plantilla tienen a Gordon Hayward, Terry Rusir, la Melo Ball. Cody Martin, originalmente el mejor de los gemelos Martin, ahora el peor. Viendo como jugó su hermano en los playoffs. Tienen también a Nick Richards, James Booknight. Mark Williams, su pick de primera ronda del año pasado. Kai Jones, Kobe Simmons, que tiene un contrato no garantizado. JT Thor, que también tiene un contrato no garantizado. Bryce McAwen, que fue su pick de segunda ronda del año pasado. Y de hecho ha jugado bastante bien. Y por último Xavier Sneed, creo que se llama un jugador en contrato dual. Que la verdad es que me parece bastante irrelevante y podrían cortarlo. Simplemente fue un fichaje de última hora para ver qué tal. Y con esto vamos a pasar ya a hablar sobre qué jugadores mantendría y qué jugadores dejaría ir en este equipo. Para empezar, Theo Málido acaba de finalizar su tercera temporada en la NBA. O sea que podría firmar un año más de contrato dual. Lo cierto es que fue uno de los mejores jugadores en contrato dual de toda la NBA. Pero los Hornets tienen tantísimos guards que no pueden ofrecerle un hueco regular. Si está dispuesto a quedarse en contrato dual, si no consigue ofertas mejores, yo lo mantendría. Si alguien le ofrece un contrato regular, lo tienen que dejar ir. El equipo está sobrecargado de bases escoltas y lo va a estar todavía más después de este draft porque tienen que hacerlo. Así que Theo Málido, de entrada vamos a considerar que se queda en contrato dual. Kobe Simmons, por otra parte. De hecho, Kobe Jordan Simmons, como descubrí el otro día mientras estaba preparando este vídeo por la noche viendo Basketball Reference. Menudo nombrecito que tiene el tío. No ha salido tan bien, pero bueno, ha llegado a la NBA, que no es poco. Aún así, es un jugador que ficharon al final de la temporada, le ofrecieron un contrato no garantizado para este año. Estaba en el equipo de G-League de los Hornets básicamente y al final de año siempre premian a algunos de esos jugadores ofreciéndoles un contrato de final de temporada. Es un jugador de 25 años, no ha sido especialmente bueno. Yo lo cortaría y ya está. Por otra parte, Svimi Hyluk es agente libre y lo cierto es que me ha gustado mucho cómo ha jugado en Charlotte y me encantaría que se quedara. Es un buen tirador, es más competitivo a nivel defensivo de lo que yo esperaba y en esta etapa final de los Hornets fue un jugador que realmente les ayudó, pero no pueden permitírselo. Estamos hablando de un equipo que va a tener el dinero, pero no tiene los huecos en la plantilla. Va a haber que hacer cortes ya de jugadores jóvenes que me parecen interesantes porque no hay espacio para todos. Me temo que Svimi Hyluk va a tener que irse a menos que quieran cortar a alguien como James Booknight al que se accionaron en el draft en la lotería hace solo un par de años. El caso de Equilibre Jr. es similar. Es un jugador que no me encanta como titular, es ineficiente en ocasiones, pero al final es un jugador productivo en el ala que si pudiera mantener por un rango similar a lo que está cobrando ahora mismo sería útil. Pero es que no hay espacio. De verdad que lo veo muy complicado y creo que Equilibre Jr. también se va a ir de los Hornets porque tiene 5 picks en total en este draft en el top del 2 al 41. Aún si mueven 2 de ellos, siguen siendo 3. Es muy complicado y creo que eso, que Equilibre Jr. tampoco va a poder quedarse. El que sí que me parece prioritario es Denis Hefnick Jr. Tuvo una temporada espectacular en Charlotte. Ha pasado desapercibido porque son los Hornets, pero después de estar literalmente fuera de la NBA ha vuelto con una mentalidad diferente y a nivel defensivo ha sido increíble. Estamos hablando de uno de los mejores bases defensivos de toda la NBA. Un jugador muy atlético, además muy fuerte, que creo que puede defender también a escoltas. Es un jugador limitado en ataque, desde luego, pero en estos Hornets el tener a alguien que pueda ayudarte a afianzar tu defensa, sobre todo contra ese jugador bueno con el balón en las manos del otro equipo, es muy útil y tiene una oportunidad de oro aquí para renovarlo. Solo tienen sus derechos non-birth, con lo que solo podrían subirle salario el 20%, pero teniendo en cuenta que van a tener dinero suficiente, yo lo que haría sería ofrecerle una parte de la mid-level. Pueden pagarle a Denis Smith Jr. un contrato de tal vez 3 años 15 millones de dólares en total, 5 millones por año. Eso sería una subida considerable frente a la mínima del veterano que cobraría si no. Con eso me parece que se aseguran bastante a Denis Smith Jr. y de verdad, es un jugador que por 5 millones de dólares con su impacto defensivo y con lo que ha evolucionado realmente vale la pena. No pueden perderlo. Desgraciadamente eso hace que un jugador como JT Thor, que a mí personalmente me encantaba en el gráfico, el que no me he rendido, tenga que ser probablemente cortado. Siempre pueden buscar intercambiarlo a algún lado. Si algún equipo quiere ofrecer una segunda ronda futura por JT Thor, lo envías. Pero si no creo que tienen que cortarlo, y no es por salario, es porque no hay espacio para todo el mundo. Y al final Thor rivaliza con Kai Jones, que fue un pick de primera ronda, que tiene 2 años de contrato asegurados, que en general se espera que llegue a ser mejor. Y yo no estoy convencido de quién me gusta más, pero al final creo que es más fácil cortar a JT Thor, que tiene eso, el dinero no garantizado. Y seguir probando suerte con Kai Jones, que no me gustaba mucho en el draft, y bueno, lo seleccionaron donde lo seleccionaron, y llevo un par de años en la liga. Así que JT Thor se queda afuera, y vamos a hablar de Miles Bridges. A mí esto no me gusta, pero yo intento hacer estos vídeos realistas, y obviamente hablo de lo que yo haría, pero manteniéndome un poco en la línea de lo que creo que haría el equipo, yo no ficharía a Miles Bridges. Entiendo que era el segundo mejor jugador de los Shadow Hornets, también es un maltratador, que está condenado a 3 años de libertad condicional por pegarle a su mujer delante de sus hijos. Y una persona así, a mí no me gustaría verla en la NBA, y desde luego no me gustaría tenerlo en mi equipo. Pero va a pasar, lo sabemos todos. Miles Bridges está cada vez teniendo más visibilidad en Twitter, acaba de desactivar, o de activar otra vez los comentarios, porque obviamente todo el mundo lo criticaba por ser un maltratador, ¿no? Y porque un por encima, digamos que su actitud en torno a ello no ha sido nada de compungido, ¿no? Y va a volver, va a volver a este equipo, y ni siquiera sé lo que cobrará, sospecho que esto un por encima a nivel deportivo hasta le saldrá bien a los Hornets. Las críticas que se van a comer son tremendas inmerecidas, pero seguramente gane un poco menos de dinero. No sé cuál es la cifra, pero básicamente lo que vamos a estimar aquí es que entre Miles Bridges y P. Washington no tienen dinero. Al nivel de margen salarial, simplemente van a tener suficiente margen para no estar bajo el impuesto de lujo. Y sí, vamos a contemplar que Miles Bridges está de vuelta. No me gusta, pero bueno, es que va a pasar. Por otra parte vamos a hablar de algo más positivo, que es P. J. Washington. P. J. Washington a mí es alguien que me gusta mucho, y llevo años buscándose un intercambio, en parte porque con Miles Bridges no encaja, parecía que iba a abrirse un hueco para él, pero esto se va a volver a cerrar. Aún así, este año va a ser agente libre restringido, ha tenido su mejor temporada en este cuarto año, puede jugar algo de Smallville 5, puede jugar de 4, tira un poco de 3, es versátil en defensa, es un jugador realmente bueno. Y lo lógico para Charlotte ahora mismo es no perder este asset. P. J. Washington no es una estrella, pero es un buen titular y va a seguir mejorando. Así que intentarán llegar a un acuerdo en agencia libre, y si no, igualarán otra oferta en agencia libre restringida. Yo creo que P. J. Washington cobrará entre los 15 y los 18 millones de dólares de salario promedio anual. Es un jugador que esta temporada ha promediado 32,6 minutos de juego, 15,7 puntos, 4,9 rebotes, 2,4 resistencias por partido, 5,9 triples intentados, un 44% de acierto en sus tiros de campo y un 35% desde 3, tiene 24 años de edad, es bastante móvil en defensa, es un jugador bueno, y eso, los jóvenes lo tienen que retener. Y esto hace que un jugador como Gordon Hayward en su último año de contrato y una antigua estrella probablemente tenga que pasar al banquillo. El equipo está raro, pero me parece que van a necesitar dos años para reestructurar toda la situación. Y en medio de todo esto tenemos también un jugador bastante, bastante importante, la Melo Ball, que al final es el jugador franquicia de este equipo y puede firmar una extensión de contrato este verano. Y el hecho de que la Melo Ball haya tenido años duros, aunque en su segunda temporada fuera de All Star en general no ha estado muy presente, sobre todo por una cuestión de salud, hace que los jóvenes estén en una buena posición para ofrecer una extensión de 5 años sin opción del jugador en el quinto año. Podrían firmar la Designated Player Extension, con lo que si este año entrara un equipo en el NBA y cobraría más, lo veo complicado, los jóvenes tendrían que ser muy buenos o la Melo Ball pegar un salto radical, pero bueno, es lógico que se lo ofrezcan, pero que consigan esos 5 años sin opción del quinto año es muy interesante. De esta manera tienes a la Melo Ball atado por los próximos 6 años, y si sale bien, genial, y si resulta que seleccionas a Scott Henderson y acabas superando a la Melo Ball y no encajan mucho, dentro de dos años todavía lo tienes atado por mucho tiempo y lo puedes mover por mucho valor. Lo lógico para Charlotte es ponerle esta oferta sobre la mesa sin lugar a dudas, y la Melo lo va a tomar, es mucho, mucho dinero. Estamos hablando de un jugador muy talentoso que esta temporada ha prometido 35,2 minutos de juego, 23,3 puntos, 6,4 rebotes por partido y 8,4 asistencias con 10,6 triples intentados y un muy poco eficiente 41% de acierto en sus tiros de campo, pero mide metro 98, tiene 21 años de edad, va a seguir mejorando, es un pasador de élite, ahora mismo juega de base, pero creo que podría jugar de escolta, es un mal defensor, pero gracias a su altura, creo que con esfuerzo podría llegar a ser un jugador que no sea un lastre defensivo como mínimo, y sí, yo creo que lo debería adaptar. Y con esto, ya tenemos la plantilla cerrada antes de llegar al draft, y ya está muy sobrecargada. Y es que los Hornets en este momento tendrían como base titular a la Melo Ball, con Terry Roxy de escolta, Miles Bridges de alero, es más un 4, pero aquí tiene que jugar de 3, con P.J. Washington de 4, Mark Williams de 5, y luego Dennis Smith Jr., Cody Martin, Gordon Hayward, Kai Jones, Nick Richards, James Booknight y Bryce Buckowitz. Y como veis aquí solo hay 3 huecos libres en la plantilla, yo me he planteado seriamente la posibilidad de rechazar el cuarto año de contrato de James Booknight, e incluso moverlo, hacer un poco un tratamiento Jared Calvert hace unos años, pero como mínimo, su segundo año en la G League fue muy productivo, jugó bien, así que creo que es lógico que le dé un año más y esperen, el dinero lo tienen, lo que no tienen son los huecos en la plantilla, y es un caso similar al de Kai Jones, tal vez entre un año ninguno de esos otros jugadores sigan al equipo, pero ahora mismo los vamos a mantener, y en este caso los Hornets llegan al draft con el pick 2, 27, 34, 39 y 41, y van a tener que mover alguno de esos picks, probablemente por picks futuros de segunda ronda, no pueden seleccionar todo aquí, pero vamos a hablar del pick número 2, y para mí aquí no hay lugar a dudas, tienen que seleccionar a Scott Henderson, yo creo que es muy superior a Brandon Miller como prospecto, Brandon Miller encaja mejor, pero me da igual, porque si crees que Scott Henderson puede llegar a ser mejor o igual que la Melobol, y yo lo creo, no puedes dejarlo pasar porque el otro jugador encaje mejor, estamos hablando del segundo pick del draft, no del pick 12, y en esta ocasión yo seleccionaría sin pensarlo a Scott Henderson, no escucharía ni ofertas de intercambio siquiera, y pondría a Scott Henderson de base con la Melobol de escolta, y debido a esto tienes a un Terry Rozier que cobra bastante, que ya es un jugador más experimentado, que pasaría a tener que jugar en el banquillo, y que resta minutos de desarrollo o minutos útiles de jugadores como Dennis Smith Jr., James Booknight, que aún esperas que sea algo, de Bryce McGowan, y por eso sospecho que lo mejor que pueden hacer los Hornets es mover a Terry Rozier, y creo que aquí estoy haciendo una propuesta en la que lo muevo por un valor bajo en relación a su rendimiento, es un jugador que promedia 20 puntos por partido, capaz de crear sus propias canastas, pero creo que Terry Rozier le encantaría a los Lakers, y hay una oportunidad aquí interesante, en la que los Hornets podrían enviar a Los Ángeles a Terry Rozier y su pick 41 del draft, por ejemplo, y los Lakers enviarían esos dos jugadores con contratos que realmente podrían cortar, o sea que ni les importan, en Malik Beasley, Mo Bamba y el pick 17, aquí podríamos sumar alguna segunda ronda de los Lakers también para elevar el valor, porque no es demasiado, y la idea por lo que yo haría esto para empezar es porque Mo Bamba tiene un contrato no garantizado, o sea que lo que harías aquí sería igualar solo la parte necesaria del contrato de Mo Bamba para el intercambio y luego cortarlo, no lo quiero. Supongo que habrá quien tenga todavía interés en Mo Bamba, y puede ser un jugador interesante, pero los Hornets lo que necesitan son huecos en la plantilla, y me gusta más Nick Richards, y desde luego me gusta mucho más Mark Williams, así que Mo Bamba sería cortado, Malik Beasley va ahí a espaciar el campo y podrían plantearse intercambiarlo en medio de la temporada si hace falta, y al final se libra del contrato a largo plazo de Terry Rose City y consigue el pick 17 del draft. Como este draft va a ser complicado, hay muchas elecciones, vamos a ver la plantilla después de estos dos movimientos, y los Hornets tendrían a Scoot Henderson como base titular con la Melo de escolta, Bridges, P. Washington, Mark Williams, Dennis Smith Jr., Malik Beasley de escolta suplente con Cody Martin, Gordon Hayward, Nick Richards, James Booknight, Bryce McGowan y Kai Jones, tendrían dos huecos libres en la plantilla y el pick 17 que acaban de conseguir, el 27, el 34 y el 39, y creo que aquí, por simplificar un poco, sí que podrían intentar emparejar el pick 34, el 39 y el 27, escalar yo que sea el 22, pero por simplificarlo más, creo que lo mejor es que ese pick 34 y 39 los muevan, va a haber equipos dispuestos a ofrecer por picks altos de segunda ronda dos segundas rondas futuras posiblemente, o sea que tal vez saques cuatro segundas rondas futuras por ellos, y que se queden con el pick 17 y el 27, más el 2 que ha sido Scoot Henderson. Y para el pick 17 voy a plantear un par de opciones, estaría muy bien ganar profundidad de ala, si por algún motivo estuviera todavía disponible aquí Bilal Kulubali, yo seleccionaría sin lugar a dudas. No creo que vaya a pasar, tiene pinta de que ha escalado hasta la lotería posiblemente, pero el 17 no está tan lejos de la lotería y es una opción, de hecho, si estuviera disponible Bilal Kulubali en el 14, por ejemplo, y los Pelicans estuvieran interesados en el pick 17 y 27 por el 14, o el 13 de los Raptors, yo me lo plantearía seriamente, pero bueno, aquí vamos a dejarlo así, vamos a considerar que Bilal Kulubali no es una opción, y en ese caso, en esta lección número 17, yo iría por un jugador con mucho potencial, que ha tirado muy bien de tres, lo cual hace falta en este equipo, en Darik Weyhez. Weyhez ha sufrido dos lesiones de pie a lo largo del año, de hecho, se acaba de operar, pero debería estar bien para el comienzo de la temporada, y estamos hablando de un jugador de la Universidad de Duke que era considerado uno de los mejores jugadores de su generación hace un año, que no estaba bien físicamente durante todo el año, no era capaz de superar a nadie, no estaba bien a nivel atlético, y sin embargo, su mayor cuestión como jugador en el instituto, que era el tiro de tres, la resolvió totalmente, tiró como un 43% desde tres este año en la universidad. Si Weyhez se recupera físicamente y mantiene ese nivel de tiro, estamos hablando de un robo posiblemente fuera de la lotería, es un talentazo y alguien que parece que como mínimo va a ser un buen tirador de tres, mide 2 metros 1, creo que va a poder jugar de escolta de alero, y en este equipo tal vez se convierta en un alero muy interesante junto a la Melo Ball y Scoot Henderson, así que de pick 17 vamos a seleccionar a Darik Weyhez, que creo que va a estar disponible. Si él tampoco estuviera, esto tal vez sea seleccionarlo muy arriba, tal vez aquí te puedas plantear bajar un poco en el draft o así, pero sí, Sissoko me parece una opción interesante también, un compañero de equipo precisamente de Scoot Henderson en Gilek Ignite, un escolta muy atlético, bastante alto, creo que va a poder jugar de alero también, puede hacer un poco de conector, es un buen pasador, se esfuerza muy duro en defensa, el tiro es cuestionable, lo cual no me encanta, pero es que tampoco hay tantas opciones por aquí, a menos que vayan a por alguien como Julian Strouder, que es alguien que no creo que valga la pena seleccionar tan arriba, yo iría por Sissoko, que si sale bien puede ser un jugador muy completo a nivel defensivo, con capacidad de aportar versatilidad en ataque también a largo plazo. Pero bueno, vamos a considerar que con el pick 17 en seleccionado a Darik Weyhez queda la elección 27, y aquí voy a plantear un nombre que en general no incluyo en la primera ronda del draft, pero parece ser que está ganando un poco de esfuerzo últimamente, y si estuviera disponible aquí, encaja bien en este equipo, porque los Hornets tienen en Mark Williams un pivot muy interesante, pero a nivel de híbridos de 4 o 5, jugadores un poco más versátiles a nivel de movilidad, pueden estar un poco limitados, y no a Cloudy encaja totalmente en ese rol, Cloudy puede ser un 4 grande, que tal vez evolucione hasta convertirse en un tío muy interesante, también puede jugar un poco de 5, es muy atlético, se mueve bien, es un proyecto y va a necesitar tiempo para madurar, pero tal vez eso, en el fondo del banquillo de los Hornets sea bien interesante. Si no a Cloudy no estuviera disponible y James Nagy lo estuviera, creo que lo seleccionaría, tal vez sea demasiado similar a Mark Williams, pero no está de más probar suerte con otro jugador así, además Nagy posiblemente pueda guiarse un año más en el Barcelona, con lo que pueden esperar un año más para traerlo, pero eso, vamos a considerar que no a Cloudy es quien está disponible, creo que es bastante viable. Y si no, otra opción, que lo ideal sería que se quedara un año más en Australia, en este pick 27 sería a Ryan Rupert. Rupert es un muy buen defensor de ala, no encajaría de entrada en el equipo, están demasiado colapsados a nivel de jugadores entre esa posición de base, escolta y bueno, algunos jugando de alero pequeño, pero al mismo tiempo, esa capacidad defensiva, esos brazos largos, esa movilidad con ese tamaño de unos 2 metros más o menos, son muy interesantes, pero su tiro no existe de momento, tiene que desarrollarse mucho, y si llega este año a los Hornets sería para pasarse todo el año a la G-Dick, desde luego, pero puede ser un proyecto más interesante de lo que están siendo de momento alguien como James Bookknight o Kai Jones. Y nada, con esto hemos acabado con el draft, hemos hecho mil cosas, hemos dado mil vueltas, ha sido más especulativo que en otras ocasiones, pero no pueden quedarse los 5 picks, tienen que hacer malabares simplemente para tener una plantilla de 15 jugadores, y estamos dejando ir a jugadores que no me gustaría dejar ir, como es Bimi Hylub, o Calibre Jr., incluso JT Thor, pero bueno, es lo que hay. Y nada, con esto hemos acabado el vídeo, la plantilla final sería Scoot Henderson como base titular, con la Melo Ball de escolta, Miles Bridges de alero, P.J. Washington de a la pivot y Mark Williams de pivot, y en la segunda unidad estaría Dennis Smith Jr., atado por varios años, con Malik Beasley, que podría ser movido a mediados de la temporada si quisieran hacerlo hueco a Bryce McGowan o a Darick Whitehead, posiblemente, Cody Martin de alero, con Gordon Hayward de a la pivot y Nick Richards de pivot, y al fondo del todo del banquillo, James Bookknight, Bryce McGowan, Darick Whitehead, Kai Jones, y por último, Noah Cloudy. Y nada, este ha sido mi último vídeo de mis planes para la Agencia Libre de cada uno de los equipos de la NBA, muchas gracias a todos los que os habéis estado viendo todos estos vídeos, sé que son muy largos y densos, pero me encanta hacerlos, y sé que a muchos os gustan, y nada, con esto acabamos este ciclo de 2023, en lo que respecta a esto, en unos días tendremos el draft y estaré en directo para verlo, por supuesto, una semana después la Agencia Libre, esto no acaba, ni mucho menos. Pero nada, muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.